Y el güey caliente Y aquellas alas no las pude cambiar Es que ella estaba tan cerquita, tan cerca es el final Y no llegó, y me llevó Y tan tan Puso cuidado Que por las vidas los trenes tiró a pasar La camioneta sin camisas de los alazán La defendí Pero las perdí así nomás Pero tomense uno de setenta Y un tequilita sé que les va a cari bien Pero nomás Pa' que se acuerde ¿Quién era quién? Así suena mi corta excelencia viejo ¡Ay no más! ¡Ven sin más oiga! ¡Ay no más! ¡Ven sin más oiga! ¡Ven sin más oiga! A mí en el diablo Ahí se le desapareció El ayer no usaba mis gotas Solo traía mis cron También un bandolón ¡Cómo! Y una rojita doble Cargador Cargador ¡Ay no más! Te encarigo flores Y me traes dunas Para mi ama y mi apa Es que mis bromas por siempre Vas a extrañar, Karina Y mis hazañas Y mis hazañas Dos chiquilladas Platicarán Sabe que anduve con la clica Y en el equipo nunca nadie la perdió Y ese balón Yo me lo llevo ¿A dónde voy? Comparenzo Ahí la va, viejo ¡Ay no más! ¡Ay que la vamos a ver! ¡Dime Mando los Vlogs!